Konosuba es una de las comedias Isekai más populares y divertidas de los últimos años, pero su spin-off, protagonizado por Megumin, no logra estar a la altura. El spin-off se llama Konosubarashi Isekai ni Bakenwo. Está basado en una novela ligera por el mismo autor de Konosuba. El anime fue producido por el estudio Drive y nos cuenta la historia de Megumin, una archimaga que solo puede usar un hechizo al día, la explosión. Aquí nos muestran el pasado de Megumin antes de conocer a Kazuma y sus aventuras con sus amigos de la aldea de los demonios carmesí, a quienes ya habíamos visto en la película de Konosuba. El spin-off tiene una buena animación, música y ambientación, pero falla en lo más importante, la comedia. La gracia de Konosuba era ver cómo Kazuma se metía en problemas por culpa de sus compañeras inútiles y cómo se las arreglaba para salir de ellos con su astucia y su suerte. En el spin-off la comedia recae técnicamente en Megumin y sus compañeros, a quienes ya habíamos visto antes pero en esta serie no son tan carismáticos ni graciosos como los recordábamos. Los personajes que podrían haber salvado el humor del anime como Junjun o el hijo del mejor zapatero de la aldea son degradados a un segundo plano y nos muestran una Megumin muy apagada, lo cual da como resultado un anime aburrido y predecible que no hace justicia al original y que analizaremos mejor en una futura crítica, aunque se agradecen algunos guiños de lo que veríamos en la primera temporada y demás. El anime se puede ver en Crunchyroll con doblaje latino.